Hola, ¿qué tal amigos? Soy la nutrióloga Monserrat Merlo Díaz de tu programa Médico de Cabecera. Estaré contigo para brindarte consejos de alimentación. El consejo del día de hoy es, si eres de esas personas que come fuera de casa, lo ideal para ti es acudir a algún restaurante o alguna fonda que sirvan menú corrido para que puedas tú seleccionar los alimentos más adecuados. Tienes que elegir entre que te sirvan sopas de pasta o arroz o frijoles. Recuerda que nunca es bueno mezclarlos. Y sobre todo decirle al mesero que te deje una o dos tortillas. Esto con el afán de evitar que consumas más tortillas de las adecuadas. Nos veremos en el siguiente consejo.